Muy buenas a todos, mi nombre es Doc, esto es The Bending of Isaac Afterbirth Plus Afterbirth Plus, siempre me cuesta decirlo En el vídeo anterior terminamos una run super chula con Eden, me gustó mucho Nos quitamos además un montonazo de cosas, nada más y nada menos que 5 partes del post-it de primera vez Y a quitar un poco los auriculares para no pegar voces, que a veces me da la sensación de que grito Y desbloqueamos a dos personajes, a Blue Baby y a Apollyon No sé cuál será el que más queríais ver en esta run, pero os digo que va a ser Blue Baby Que es más complicado e incluso puede ser más divertido Vamos a probar a ver qué tal, Blue Baby, ¿qué tienes de especial Blue Baby? Pues Blue Baby tiene especial, uuuh empezamos con piso doble Tiene especial de que no tiene corazones rojos, no puede ganarlos Solamente gana corazones azules o negros Los que desaparecen una vez los pierdes ¿Y eso es bueno? No, no es bueno, hace que sea más difícil Pero también tiene sus ventajas, hace que haya cosas que sean más interesantes Vale el rosario, normalmente no me gusta el rosario Pero te da tres corazones, y en el caso de los azules En el caso de Blue Baby es como ganar tres vidas extra O tres, eh, eh, vida máxima, eh, app, ¿no? HP app Que no sé cómo decirlo Tres corazones de los rojos serían normales Bien, ¿qué tiene Blue Baby aparte de eso? Bueno, pues por lo general no tiene mucho más Hace un poquito más de daño que el resto de los personajes, si no recuerdo mal Y... tiene la caca Se tira, cada vez que termina una sala Suelta una caca Eh... bueno Podría ser peor Bien, oye, no está nada mal esto, eh Por ahora está empezando bien Vamos a ver si toca un buen ítem En alguna de las... De las salas, a ver Bien, 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 bien No está nada mal Vamos bien, hemos descubierto la sala secreta Más bombas, genial Vale, en esta primera sala Ah, una cosa buena De Blue Baby Es que siempre tiene al máximo La... La oportunidad de que te toque una... Una sala Un pacto del demonio Porque como no puede recibir daño de corazón rojo Nunca vas a perder el porcentaje de probabilidad O sea que siempre tienes Asegurado si sobrevives El... El pacto con... Con Satán El pacto con el demonio O el pacto con el ángel Que de hecho Muchas veces Interesa más tener el... El pacto con el ángel Porque suele haber más vida En esos... En esos, eh... Uh Los corazones eternos No te dan un corazón rojo Te dan un corazón azul Pero bueno, sigue siendo vida extra Entonces, bueno Eh... Bien Buen cabezazo, Doc Mmm... Podría ser interesante el hacer el... Buscar el... Los pactos con... Con el ángel Vamos a ver si hay una sala secreta aquí No la hay Pero cogemos dos monedas De hecho, como tenemos bastante Vamos a... Para ver si nos merece la pena la tienda Eh... Eh... Vale Se ha roto eso bastante prontito Todo bien Las bombas... Eh... Calientes estas Aparte de darte unas cuantas bombas extra Otra cosa que hace es que las bombas cuando explotan Dejan una llamarada Entonces si pasa un enemigo por encima Pues se quema Y no está mal ¿Qué estamos aquí? Range up Bueno Todo lo que sea app Bienvenido sea Bueno, ya hemos visto las dos salas... Las dos salas de ítem Podemos ir buscando A ver si nos merece la pena Eh... Con la vida que tenemos vamos a entrar aquí Por si acaso La biblia Vale El rosario hace... Pasa una cosa con el rosario El rosario hace Que... Prácticamente asegures Que el siguiente drop de... De un ítem Sea la biblia Pero bueno La biblia es mejor que la caca En muchos sentidos En el literal también Prefiere una biblia a una mierda Habrá gente que no Pero bueno Y... Y nada Vamos bien con la... La biblia nos permite volar Y además mata al corazón de mamá Y a mamá Directamente Sin tener que hacer nada más Vamos un poco lento Por no decir excesivamente lento Pero hay que tener en cuenta también Que esto es un piso doble Y si terminamos por debajo de 5 minutos No está mal Vale Vamos a ver aquí No es una habitación especialmente difícil Aquí podríamos tirar una bomba Y ahí nos beneficiamos Ahí ¡Bum! Perfecto Eso es Eso es Venga Eso es Pilla el fuego Lo bueno de las bombas con fuego Que nos quitamos ahí Mucho enemigo del tirón Esa bomba ha sido ahí Estratégicamente colocada Vamos a ver Muérete No Vamos a entrar en la tienda Y la tienda tiene el Humble Bundle Lo vamos a coger O Humble... Humbling Bundle Todos los drops Ahora pasan a ser dobles Llaves Monedas Y bombas Siempre van a ser dobles Y eso va a facilitar muchísimo las cosas Tenemos el boss aquí Doble boss Va a ser primero uno Después otro Vamos a ver que nos toca Dingle Bueno No es... No es muy grave Dingle Los hay peores Peores de Hunt Para el... Para el primer... O sea Ocultarnos aquí Vamos a meterle otra bomba Lo ideal sería Bien Está ya medio muerto Venga Ahí fuera Quitamos las caquitas Los Dingle Berries O que no me acuerdo como se llaman Pero tienen algo así Bien Esto también es vida para nosotros Más bombas Que además son dobles Con el Humbling Bundle Genial Podemos utilizar más bombas En el siguiente jefe Los Gerglings Bueno Vale Hemos cargado a uno directamente Vamos a ver Si Estaba intentando que se comiera el fuego Pero no ha habido suerte Ahí está Tienen poca vida los Gerglings Lo malo de los Gerglings Es cuando atacan así Y te hacen el ataque este De que se abalanzan sobre ti Pero por lo demás No tienen mucha vida Tenemos píldoras No las vamos a usar de primeras Cogemos una Por si acaso Vale Me gustan las dos cosas que hay Es un problema Vale Vale Perfecto Este es gratis Porque cogerlo nos da tres corazones Pero vamos a coger los dos Perfecto Y aunque parezca que hemos perdido mucha vida En realidad solamente hemos perdido tres corazones Y vamos a ganar uno Tenemos por aquí pubertad Si cogemos dos más es una vida extra Este te hace más pequeño Solamente te baja la hitbox Hemos recuperado el tamaño Y otro range up Pues Todo feliz Vamos bien No está mal No está mal Estaría bien poder hacer el boss rush Pero a no ser que me salga un item especialmente fuerte No me interesa ¿Qué hemos conseguido ahora? Hemos conseguido las Las Túnicas ceremoniales Que para lo que sirve es Sube el daño Tenemos cinco de daño ahora Tú vas a morir Corazones que no me sirven de nada Sube el daño Ahora tenemos cinco o cuarenta y cinco Que se nota Es Vamos a hacer una cosa Vamos a coger aquí Esto es vida Vamos a entrar aquí Vamos a abrir Oh Vale Mystery sack Uh Mystery sack Buena Mystery sack Cada X Habitaciones Da un Un drop Aleatorio Y bueno También No me suelen gustar los familiares Pero en el Familiales En el familiares Pero en el caso de El Uh ¿Esto qué era? No me acuerdo Ah La pluma Creo que es que Pero claro Ahora no nos van a salir Ya como hemos cogido pacto del demonio No nos van a salir Eh Salas del ángel Salvo que sea la segunda sala secreta Porque si no Podríamos aprovechar Y ahora las estatuas de los ángeles Lo que hacen es dar Ítems O que los ángeles no dan la llave No vamos a hacer mega satán en esta run Salvo que No sé Tocase la La llave de papá Que la desbloqueamos en la última run Pero eso es ponernos en En fin En supuestos Eso es muy complicado Que se ocurra eso Bueno Como iba diciendo El bebé podrido Lo que hace es Que suelta Moscas Las moscas Hacen el doble del daño habitual De una lágrima Así que está muy bien Tener moscas Hacen bastante pupita Hacer una mosca Que haga un 10 de daño Pues está genial Vale Esto nos da igual Porque tenemos la Sin poder verlos Una putada No me lo puedo creer Vamos a por mega satán Madre mía Antes lo digo Antes ocurre La llave de papá La llave de papá Sirve para abrir las puertas Que tengas En la habitación Por ejemplo Si te hizo aquí Pues se abre todo Además como tiene una carga Relativamente rápida Son solamente dos habitaciones Y te ahorra usar llaves Vale Para todo tipo de Puertas Salvo Las que tienen Barrotes Creo que era No me acuerdo Pero por ejemplo Para los cofres No vale Para los cofres Necesitamos las llaves Normales Pero bueno Buf Vale Pues llave dorada Vamos a abrir todos los cofres Ese es una mierda Voy a aprovechar Vamos a ver Que hay por ahí arriba No me lo puedo creer Digo No vamos a hacer mega satán Pues igual lo podemos hacer Ojalá podamos Mira Vamos a utilizar esto Para abrir la puerta De ahí Que es la tienda Perfecto A eso necesitamos Un poquito más de daño Solo un poquito más Vamos a matar A este hombre Tenemos un 70% De posibilidades De Oh Pero es que es una putada Voy a Voy a donar Voy a donar No vamos a comprar nada Voy a donar A ver si llegamos a 100 No nos llegamos a 100 Porque Si supiera sumar Pero bueno Donamos un poquito Y eso siempre viene bien Con el Humble Bundle No me preocupa Ganar dinero Porque ganamos el doble Y es Bastante Fácil Generar dinero Bueno Cogemos eso Da igual En realidad Buah Que mal lo he hecho No pasa nada Vale Pues ahora si nos interesa La carta del Del hombre ahorcado Porque nos va a venir Especialmente bien Health down No viene bien Eso no viene bien Pero bueno Bueno Health up Vale Tenemos solo 6 corazones Problema En cierta manera Y esto es un familiar O sea que no vamos a conseguir vida Después de este boss Pero Lo que me pregunto es Joder que bien lo he hecho Ahora vendría muy bien Tener Gappy O sea Las 9 vidas Pero bueno Bueno Y este corazón Gratuito Ah por el Mr. Isaac Ok El cubo Vale Solamente es uno Lo vamos a coger En caso de que sea algo bueno Uh Altar De sacrificio El pacto Genial Nos baja 3 De Nos ha dado 2 O sea hemos gastado solo un corazón Sube el daño Sube la cadencia de disparo Y nos da 2 corazones O sea que en realidad hemos gastado 1 Y ha salido un altar de sacrificios En el En el sótano A ver que tal Está Estoy mirando Vale Digo que a veces se descompensa la cámara Y no sé por qué No vamos Tan mal Podríamos ir mejor Pero no vamos Excesivamente mal Oh shit Estos además quitan un huevo de daño Porque son campeones No sé si me ha pegado el campeón Creo que sí Pero bueno Joder Lo que odio es no saber cuánto Cuánta vida me queda Vale aquí no hay Una cosa también buena Que hace la llave de papá Es que te descubre Las puertas secretas Y ahí sabemos que no hay puerta secreta Las llaves Vale Me vendría muy bien también El champiñón mágico Podría venir el champiñón mágico Por aquí 10 céntimos Estupendo Nada Nada Aquí tampoco hay sala secreta Pero bueno Esto es una salita Relativamente Sencilla Lo bueno del Mystery sack Del saco misterioso Que suele dar Drops Poco habituales Es aleatorio Pero suele dar Drops poco habituales Y eso Eso mola Que casi la lío Loco Vale El pacto además Es un buen ítem Para Blue Baby Es ideal En realidad Hemos tenido mucha suerte Vale Doble sala secreta Esta es una mierda Champiñón No Lo bueno que tenemos tantas Voy a destruir Todos los champiñones Que vea Porque nos va a venir Especialmente bien Oh Genial 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 Vaya lo que quería Por favor Que hubiera 10.000 vampiros Vamos a matar a este hombre Para aumentar un poquito La probabilidad de una sala Oniaca Aunque tengamos poca vida No sé cuánta vida me queda Estaría bien que en la tienda Vendieran algo A ver si podemos volver a donar En la tienda Ya veis que Hemos pasado de no tener llaves A tener bastantes Normalmente cuando tengo el cubo Me la juego mucho más Joker Madre mía Joker es pasar automáticamente A la sala del Bueno lo que voy a hacer Espérate Espérate Voy a coger El ahorcado Me lo voy a traer aquí Me voy a traer aquí el ahorcado Vamos a ver Voy a coger todas las cosas Que hay aquí Volando Para empezar voy a hacer esto Yo hice el ahorcado Vamos a romper Por si acaso saliera El champiñón Estaría genial Madre de Dios Soy un genio Madre mía Ahora sí que esto va Esto ahora Nos metemos otra de pubertad Demon party está bien Dios bendito Si es que Es que vaya tela Tío Vale pues ahora Ahora vamos Fuertotes Lo que hay que tener cuidado ahora Es con la vida Con la vida Que no sé cuánto me queda Pero bueno Tenemos el magic mushroom Las probabilidades de que tocaran Eran bajas Pero han tocado No vamos a quejarnos Vamos a ver si sale alguna píldora más Los champiñones tienen posibilidades De tirar píldoras Otra cosa buena de blue baby Siempre podemos entrar en las salas Del reto de boss Porque siempre tenemos Tu madre Siempre tenemos menos de un corazón Y ahora me estoy cagando Porque no sé cuánta vida me queda Sinceramente no sé cuánta me queda Y creo que me quedan Menos de tres corazones Cuento fatal No interesa Champiñón No lo vamos a coger A ver Vale Solución de dinero Tienda Hay opciones Al final El boss Nos va a dar Vamos a hacer 100 monedas Desbloqueamos la tienda Nivel algo Si nivel 2 Vamos a darle dinero A la tienda Ya que podemos Perfecto A este hombre lo matamos A ver que da Oh Lo que más me gusta Arañas Y A la sala del ítem Todavía no hemos llegado Vale Eso es There is more options Pero there is options Que es el El que acabamos de conseguir Lo que hace es que Al terminar la pelea con el boss Nos van a dar Dos objetos En lugar de uno A elegir Bien Entonces pues Muchas veces podemos elegir Si necesitamos vida Y demás Vale Eso no lo voy a coger Este es el El caparazón Del El caparazón El gorro del tonto Estoy buscando una Una píldora de pubertad Que aparte de hacer que Adiós Coco Estaba Coco por aquí Durmiendo en mi espalda Vamos fatal de tiempo Pero Si no después metemos el turbo Vamos Vale Que sepáis Ahí está la No Ah no Si la hemos descubierto antes Ok Vamos 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 Si no toca ahora La sala del Del diablo La podemos Visitar Gracias a Hacemos muchísimo daño No está nada mal Vale Quiero Mejor Tearrate Vamos a ver La sala Bien No vamos a gastar vida Y nos puede tocar vida O nos puede tocar gapi No nos toca gapi Nos toca un corazón Suficiente Eso gracias No lo quiero La maldición de la torre Hace que cada vez que recibamos daño Soltemos bombas Vamos regular de tiempo Igual si metemos el turbo ahora Ah Tenemos más vida De lo que yo pensaba Pero tenemos que meter mucho turbo Así que Let's go A volar Let's go A volar Vamos Va Pero pegamos No está nada mal el daño No está nada nada mal el daño A ver si llegamos Vale No me interesa No vamos a entretener Nos Vale Aquí hay una sala secreta Estaba todo calculator Vale Para arriba Tres minutos Ni de coña Antonio Pero ni de coña Vamos a intentar Pero Jodido no Lo siguiente ha jodido Tenemos un montón de Agua bendita Así Vamos a cogerla Porque no El agua bendita No es un buen ítem Están saliendo un montón de familiares Tengo la teoría de cuando usas un familiar Aparecen más El agua bendita Cuando nos golpean En una habitación Se rompe Y lo que hace es que Crea un charco Que hace daño a los enemigos Si lo pisan Tienen que pisar Hacemos bastante pupita Eso es muy bueno Paso el dinero Me cago en todo lo que se menea Vamos mal Vamos muy mal No nos va a dar tiempo al boss rush Salvo que me toque una carta de emperador Lo digo Por si acaso Surgiera Esto me tengo que quedar Porque Quiero ver si me toca aquí Un corazón Que ha tocado Vale Esto me tengo que probarlo Esto es un cofre Que se cierra Tiene una posibilidad de cerrarse Cada vez que lo abres Y dar ítems Así que vamos a seguir A ver si Por ejemplo Sí Vale Ábrete Emperador Cuicio Vale Sigue funcionando Genial Ahí ya se ha fastidiado No pasa nada No nos da tiempo Un minuto Es imposible Así que ahora vamos a ir con tranquilidad A visitar Todo lo que queda aquí Vida Lo acepto No vamos a hacer el boss rush Pero vamos bien Bueno igual Yo que sé Me tiene que tocar la Me tiene que tocar la super La super carta Pero vaya Ni aún así Ni aún así El boss está por aquí Vamos lentos 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 Mira que estamos Matamos aquí A los enemigos Joder ¿Puedo fallar más? Os he fallado todos Gracias mister Isaac Madre mía El mister Isaac Está valiendo su peso en oro Todavía me estaba agarrando A la opción De que hubiera Tiene que haberlo puesto En el otro lado Que probablemente es donde esté La sala secreta Puede que esté aquí Lo más seguro La segunda Otro corazón Oye pues al final Mira tío Con la vida Tenemos un 72% De probabilidades De que haya una sala Demoníaca ahora Todo muy guay He tirado Una bomba Sin querer Pero bueno Ha funcionado Vale No lo vamos a coger ahora Esto hay que cogerlo Si o si Porque el dark bomb El El vagabundo Vamos a coger el daño El vagabundo este Lo que hace Es que convierte Los corazones En vida Y con blue baby Es un must have Vale Pues ahora Nuestro siguiente reto Es intentar llegar a hash Que hash es complicado Pero creo que nos puede Necesitamos 10 minutos Llegar al final del útero Ya que no vamos a llegar Al boss rush Vamos a intentar llegar Al A ver Oh shit Vale No nos deja salir De esto Pero no pasa nada Madre mía Está ya Dando sus frutos El Vale su peso en oro Se amortiza enseguida El dark bomb El vagabundo oscuro Porque Ya digo que Como conviertes Los corazones En corazones De alma Los corazones normales Los rojos Está genial Adiós Loki Venga muere Por aquí Unos Vale Eso lo podía haber cogido La verdad Vale El monstruo Muere rápido Vamos a dejar por aquí Por si acá subiera Uh Dry baby Y otro corazón Madre mía Dry baby Sirve como Y otro corazón más Madre de Dios Dry baby sirve como Escudo Está muy guay Porque Va acumulando daño Digamos De Ahora vamos a acceder A esa sala Cógelo Dos corazones Por aquí Más grandecitos Exlax No sé por qué Me he hecho gigante De hecho Ahora voy como Como ¿Qué pasa? Voy como rompiendo O algo No sé He hecho fuego No sé qué pasa No sé lo que pasa Una araña buena Esto es una mierda Vamos a Rainbow baby Vamos a cogerlo Ya que estamos con miles de familiares ¿Qué más da? Y no lo hemos cogido La última vez No lo cogimos Vamos a coger ahora No lo cogí con Lázaro Creo que fue Ya tenemos ahí a mamá Bueno Esto hace que aumente Un poco la probabilidad De que salgan los Si no recuerdo mal Que salgan los Corazones de alma Que nos viene bien Va Tenemos muy buen setup Y con un poco de suerte Llegamos a Hash Pero vaya Llegar a Hash es jodido Vamos a ver Estaría bien Que en la primera muerte Dejase a con Blue baby Porque no es especialmente fácil Negativo Ok No Digo por si acaso Se abriese El boss rush Pero no se abre No pasa nada No pasa nada Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos a seguir Vamos a intentar llegar Hay que llegar antes de los 30 minutos Hacerse Terminársela Joder Vámonos Por aquí no es Vamos a intentar ir lo más rápido posible Dentro de lo que cabe Hola Champ ¿No? No, Champ es el nombre ¿Cómo se llama? Este tío No me acuerdo La edad no perdona Vamos Esto vamos a abrirlo Porque esta sala es eterna Vale Eso es lo que hace Dry Baby Aparte de ser un escudo Para los Mierda Por aquí no es Buena esa A la mierda Esto si lo vamos a abrir Steven es daño Genial A ver Bien Vale Ha compensado en general Steven es un daño más Que además hace que En general Cada lágrima hace 24 ahora Cada lágrima No cada mosca Del Rotten Baby Vamos Tengo un mucho familiar Que me da exactamente igual En realidad Pero Joder Necesito una carta del emperador Una carta del emperador Ahora mismo Sería top Pero bueno Da igual Uf Casi piso eso Vámonos de aquí Ah mira que bien Que ha explotado todo La bomba troll De antes Madre de Dios Cualquier idea Acabo de empezar a jugar El daño estúpido este Es el que pasa factura después Venga vamos Vamos Ya lo mato Para que hago eso Si después lo voy a matar Pero bueno Este si es una Una sala digna De poner aquí una bomba Mamones Adiós Vámonos A ver ¿Qué tenemos? ¿Doble sala secreta? A ver Grid Adiós Grid Los burglings Entramos aquí Oh Vida Vale no me interesa nada En realidad Encontrar Lo siento pero no No me interesa Lo más mínimo Que ahora sea El sitio Donde conseguimos El Porque se nos acaba El rollo Bueno aunque si conseguimos A Hash No hay problema Vamos a ver Hay que conseguir a Hash Hay que conseguir a Hash Como sea Está ahí el El éxito está ahí El éxito está por matar a Hash Porque así no dependemos De la sala del demonio Para bajar a Sion Es que podemos abrir Podemos hacer Satán también Con Blue Baby Y sería un puntazo Vamos a tener un Un cubo de carne Nivel 2 Bastante bien Está muerto Vamos allá Sí Cubo de carne Vámonos 4 minutos Venga confío Confío en mi suerte Mis habilidades Hash va a ser un dolor de huevos ¿Dónde está? Es que me he quedado sin chancla Vale Hash va a ser un dolor de huevos Vamos a ir Vamos a ver Adiós Me da igual A ver si os vais de aquí Mejor Lo bueno es Bueno No dependemos ya de Hash Porque como no ha habido Como no ha habido Lo bueno de todo esto Es que al final no ha habido Sala demoníaca En el último A ver Quiero hacerme Hash Porque estaría guay Hacerse Hash Pero Como no ha habido Sala demoníaca En El último nivel Ni de coña Vamos a hacer eso Vamos fatal de tiempo Quiero hacer Hash Quiero hacer Hash Bien Vamos Este muere rápido Vale Cogelo Vamos Más corazones Madre mía Más corazones Están on fire Rompemos esto Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Llegar antes de 30 The Dream Vale Vale Esto hace un reroll Reroll de pedestales Las salas de dados Son reroll de pedestales A ver que hay ahí Una interesante Bueno Más vida Espero Vale Joder Hay tanta vida Que no podemos Cogerla toda The Dream Vamos Capi Gupu Venga vamos Madre mía ¿Dónde estás? Aquí Aquí está Aquí está Aquí está Dos minutos Venga Podemos 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 chavales Vamos Let's go Let's go Let's go Vamos a por Hash Madre Venga vamos Es una pena Bueno podemos hacer No vamos a hacer Delirium Todavía Porque creo que Teniendo la La llave de papá Tiene que ser Mega satán Pero si nos quitamos Jajás también Vale la pena Haber perdido el Boss Rush La verdad Y deberíamos de Conseguirlo Sobradísimo Vale Y tenemos también Vale Vamos a hacer las dos cosas No vamos a ir a Sheol Y aquí Vamos a ir Al útero azul El útero azul Es la pelea contra Hash Es un coñazo Pero bueno Bien Ya no tenemos El corazón de mamá Ahora tenemos Uh Cuantos Challenges Challenges Uff Van cuatro ya Cinco Madre de Dios The basement is burning La tercera versión Del Del sótano Vale Abrimos todo Vale No queremos Las píldoras esas Ok Vamos a ver Que hay primero aquí Bueno En caso de que saliese Un activo mejor Que la llave Está bien Vamos a donar Un huevazo de pasta Tío No necesitamos nada De lo que hay aquí Salvo quizá La carta Temperance No No la necesito Vamos a donar Un montón de pasta Vale Pues no Un montón de pasta No Una mierda de pasta Pues vamos a coger Todo lo que hay aquí Si por favor No quiero ser tan grande Nos vendría muy bien Money equals power Ahora Vamos a ver Que ítem Sale aquí Si señor Infestation 2 Cada vez que muere Un enemigo Sale una araña La El La Si Vamos a coger esto La leche Chocolateada Nos baja el tierrate Pero Ahora veréis El dañete que hacemos Bueno Hash Hash tiene un problema Para mi gusto El diseño de este De este boss No es bueno En el sentido de que No es divertido Tiene mucha vida Vamos a ver Si subimos un poquito El dry baby Tiene mucha vida Y para mi gusto No es algo guay Sino que Es que tenemos una combinación Muy buena Ahora mismo de familiares Vale La primera fase Que es la fácil Ahora viene la jodida Pero bueno Nos ponemos detrás De dry baby Que nos hace de escudo Y además hace daño Cargamos la chocolate milk Chocolate milk Baja el tierrate Si disparas manualmente Mierda Ahí me ha dado Uy eso No sé por qué he hecho eso Ahora Pero estoy utilizando Dry baby Joder Pensaba que me Que me protegía más Vale Pero si lo cargamos Hace el triple de daño Cuatrople de daño No sé Hace bastante mal daño Bueno Hash el problema que tiene Es que escala con tu daño Y hace Tiene muchísima vida Lo cual lo hace Aburrido Para mi gusto Porque los bosses Que tienen tantísima vida Ya es Lo que tardes en 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 esquivar Su daño Y entonces Pues bueno Para mi pierde la gracia Encima suelta Las moscas estas Que bueno Me da igual Porque infestation 2 La araña Cada vez que matemos Un enemigo Sale una araña Y las arañas También hacen el doble De daño El doble o el triple No sé Creo que hacen un poquito Más daño que las moscas Que son en general Más buenas que las moscas Pero vale Ya hemos quitado Más de un cuarto De vida ya Vamos a quedarnos aquí Para no recibir daño Vamos un poquito aquí Que nos den Las bolitas Hay que buscar el hueco Donde no te da Y ahora ya A esquivar No voy a utilizar Más el dry baby Dry baby Es un ítem Que no suelen coger La gente que hace speedruns Porque la animación Del necronomicón Que es el libro que sale Que es lo que hace Cuando recibe daño El dry baby Tiene una probabilidad De activar el necronomicón Que hace daño A todos los enemigos En pantalla Pero No les gusta A los speedrunners Porque les hace ir más lento Pero como yo no soy un speedrunner Ese segundo En el que sale el libro No les gusta Y es verdad Lo puedo entender Si estás buscando tiempos No interesa Dry baby Y como dry baby Cualquier ítem Que haga eso Vamos a seguir esquivando Aquí un poquito Eso es genial Cada vez que utilizamos El necronomicón Mueren las bolitas estas Hay que aprovechar Cuando hash sale Porque cuando se oculta No podemos hacerle daño Lo bueno Cada bicho que matamos Mata a otro Porque las arañas Básicamente Las arañas que nacen Matan a Oh vaya daño estúpido ese Bueno solo 3 corazones En realidad no está nada mal Vale Este ataque Si corres poco Te da siempre He hablado muy rápido 5 corazones Íbamos muy bien El 70% del tiempo De este combate Hemos estado con 2 corazones Incluso 3 Pero ya está a punto De morir hash Y vamos a desbloquear Cosas nuevas No me acuerdo Que desbloqueábamos Con hash Sé que desbloqueamos El vacío Que es una zona Nueva Está muerto Vale Y lo bueno es que ahora Por aquí Por esta zona Que se abre aquí No se abre No se abre todavía What No me jodas Estás de puta coña Estás de puta coña Que se termina aquí Ah bueno pues Vale Pues si se terminaría aquí Pero no vamos a hacerlo Vamos a ir al vacío Y si matamos a Delirium Ya que no puedo matar a A Mega Satan Joder Pensé que sí Pero Vale Hemos desbloqueado el vacío Vale El vacío es un mapa enorme Que Tiene el boss El último boss Que se añadió al juego Que es Delirium 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 Lo han nerfeado Recientemente Si no recuerdo mal Solía ser Igual de De pesado que Hash Pero incluso peor Porque Delirium Se convierte en todos Los bosses Que hay en el juego Pero Tenemos un setup bueno Para matar a Delirium Y ahora aquí Hay muchos bosses Me cago en mi vida Joder En el primero Vaya Es una sala enorme Parece que es súper corto El nivel Pero en realidad No lo es El vacío Es un mapa enorme 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 Que tiene miles de bosses Tiene como No sé si son Doce Doce salas de bosses Y en una de ellas Está Delirium Que es este boss Que es un boss Que se convierte En todos los bosses Es como la La última pesadilla De Isaac Digamos ¿No? Y... Pero claro Normalmente No te lo encuentras El primero Ni te encuentras Una sala de boss En la tercera sala A la que entras ¿No? Pero no pasa nada Delirium se convierte En todo Hasta en la pierna de mamá Pero bueno Tenemos un setup Que deberíamos de matarlo ¿Va a terminar mucho Antes de lo que yo pensaba Esta run? Buah Esta run ha sido una locura Miles de cosas Que han tocado Vaya Esa explosión Ha sido poco afortunada Pues como iba diciendo Delirium Tenía muchísima vida Antes Y sigue teniendo vida Pero la última vez Que jugué Y me enfrenté a él Me di cuenta Que no tiene Ni tanta vida Como solía tener antes Le han pegado Un buen nerf De todas maneras Aguanta El muchacho aquí Se convierte en todo Incluso en enemigos Que no hemos visto Como Isaac Isaac es uno de los enemigos Que ya empezaremos a ver Madre de Dios Como corres tanto Uff No me mates No me mates Todavía vamos En positivo de vida Más de la mitad De la vida máxima Pero vaya La madre Eso tío Ese Pero vaya Eso me parece injusto Tío Eso me parece injusto Esa forma de Madre mía Me va a matar Tío Me va a matar Creo Me va a matar Tío Pero porque Es imposible Esquivar a esa velocidad No me parece Imposible De esquivar a esa velocidad Tiene menos De la mitad De la vida Pero bueno Uff Vamos a intentar Vamos a tryhardear Ostras Chaval Esa velocidad Tío Es que es imposible Que velocidad De reacción Tienes que tener Tío Bueno Vamos a seguir Con el tryhardeo Es que es imposible Tío No puedes estar Enfrente de él Y aun No estando Enfrente de él Te la lía Esa pierna Vamos a huir Vamos a Joder Es que ni huyendo Ni huyendo Loki Es de lo mejorcito Que nos puede tocar Mierda Oh shit Oh shit Oh Que putada Tío Que putada No se ni donde está No quiero ni verlo No quiero ni verlo Oh my god Muérete Muérete Ostras Uff Madre de Dios Uff Hostia puta Tío Es una locura Esto es una joya Locura No No se ni que me ha dado Tío Oh Que puta mierda Tío Pero Es que los teleports Instantáneos Encima de ti Con 1.40 Que no es que vaya lento Oh Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Me ha parecido Super injusto Tío Parece que Que es un poco Salty Estoy tilteado Pero No lo recordaba tan injusto Los saltos de delirium Tío Me han parecido He tenido algunos golpes estúpidos Pero En fin Que le vamos a hacer Esto no iba a ser una run de delirium He llegado super pronto Además es que se ve ahí en el mapa arriba Han sido La inicial Me he ido dos a la izquierda Se ha cerrado Me he ido dos hacia arriba En la quinta sala De un mapa Que puede tener como 100 salas Me ha tocado El primer boss delirium En fin Esto es el RNG Que le vamos a hacer Hemos estado muy cerca de pasarnos Es que estoy viendo la vida Tío Y no quiero No quiero ni mirar la barra de vida Hemos estado a punto A punto A punto Teníamos que haberlo pasado Y algo que lo he pasado Me ha dolido Me ha dolido no haberlo hecho Pero bueno Ha sido una run interesante Desde luego Espero que os haya gustado Yo me la he disfrutado mucho Nos vemos en el próximo vídeo Y esperemos que Mejor Vamos a ver si hemos desbloqueado algo No vamos a hacer restart con Blue Baby No Pero bueno El siguiente va a ser Apolion Que era la otra opción Que hemos desbloqueado con Blue Baby Hash Y es un poco raro Y hubiésemos también desbloqueado La parte de fuera Que es el Es Esto El Delirium Pero bueno Próximo arranque con Apolion Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Se agradece siempre un like Cualquier comentario que tengáis Lo podéis poner abajo En el próximo vídeo Un poquito de Apolion Chao, chao Pero No 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 No